No es peligroso No, si se acerca no Si ya se acerca a ti, no No, si se acerca a ti, no No, si se acerca a ti No, si se acerca a ti No, si se acerca a ti, no No, si se acerca a ti, no No, si se acerca a ti No, si acerca a ti, no 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.